Ahora en Noticias Telemundo Sacramento, un jurado emitió hace escasas horas veredicto en el sonado caso del hombre mexicano acusado de matar a una mujer en San Francisco. Duro revés para el presidente Trump. American Airlines, en serios aprietos, miles de sus aviones no tienen piloto asignado durante las fiestas de fin de año. Miles de viajeros podían ver frustrada sus vacaciones. Tiene la Casa Blanca un plan para reemplazar al secretario de Estado, lo que se dice en la capital sobre el tema. La continuación. En esta poca navideña, aunque muchos están de fiesta y de pachanga, existen peligros caseros. Se los explico en breve. Desde la capital del Estado Dorado, esto es Noticias Telemundo Sacramento. A las 6, con Regina Guillén y Guillermo Martínez. Hola, ¿qué tal? Iniciamos con una noticia de última hora, porque un jurado ha encontrado no culpable de homicidio a José Inés García Zárate, el migrante indocumentado acusado de matar a Kate Stanley. Esto después de casi una semana de deliberaciones tras los hechos ocurridos en el Muelle 14 de San Francisco en el 2015, cuando la mujer caminaba con su padre cuando recibió un disparo a manos de García Zárate. El jurado consideró homicidio en primer grado, segundo grado y homicidio involuntario. También enfrenta cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Pero García alegó siempre que todo se trató de un accidente. El caso es de alto perfil, ya que atrajo la atención nacional durante la candidatura presidencial de Donald Trump, que culpaba la política de San Francisco de ser ciudad santuario y la muerte de la joven. Pero la Fiscalía y la Defensa mantuvieron la política y el debate sobre migración fuera del tribunal, centrándose en las pruebas como la trayectoria de bala, los residuos de disparos y el análisis del video de seguridad. Mientras, vamos a otras noticias. En Sacramento tiene una necesidad crítica de atención a enfermos mentales. Afortunadamente ya está lista la nueva clínica de urgencias para este sector con miles de pacientes. Susana González amplía este reporte. Avanza el Condado de Sacramento con la implementación de la primera clínica enfocada solamente en la salud mental. Todo con el motivo de poder asistir a los miles de pacientes que necesitan ayuda urgente y no tienen los recursos necesarios. Además, esperan poder desfogar las salas de emergencia donde muchos de esos pacientes terminan. La directora de salud del Condado de Sacramento, Uma Zivkovsky, dice que este sitio ofrecerá servicios psiquiátricos y de recuperación, pruebas de consumo de alcohol y drogas y grupos de apoyo. Nos beneficiaría a todos, especialmente los que estamos necesitados. Es un beneficio para los que tienen ese tipo de problemas. Esta clínica se logró gracias a representantes del Condado de Sacramento, UC Davis y el programa comunitario Turning Point, ya que son ellos los que hasta ahora habían otorgado estos servicios durante los últimos 40 años. Tanto a adultos como a niños será el lugar donde serán referidos a especialistas basándose en sus necesidades, ya que muchos de ellos terminan en salas de urgencias, donde en ocasiones se encuentran saturadas y terminan con una factura muy cara. Por lo que representantes de la agencia dicen no tendrán que mostrar su tarjeta de seguro médico y no rechazarán a nadie. A pesar de que apenas han abierto sus puertas, esperan atender entre 400 a 450 pacientes por mes. Se nos notificó que no tiene que tener una cita para que sea atendido, pero lo que sí les queremos notificar es que sus puertas se mantendrán abiertas toda la semana desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo. Y se están agotando los fondos para un programa de seguro de salud conocido como CHIP, que cubre a 9 millones de niños de bajos ingresos en todo el país, incluidos 1.3 millones de menores en California. Todos se quedarían sin el cuidado de salud, simplemente porque el Congreso no actuó antes de que venciera la fecha límite para extender estos fondos. Se podría salvar la situación siempre y cuando los legisladores intervengan de inmediato. Vamos al problema que está enfrentando American Airlines y es serio, miles de viajeros podrían perder sus vuelos en temporada navideña. No hay pilotos, están de vacaciones. Gabriel Huerta nos dice por qué. Un problema técnico en el sistema de computación podría ocasionar que más de 15 mil vuelos de American Airlines sean suspendidos durante la temporada navideña. No, pues está mal, no se puede hacer eso, ¿verdad? O sea que la gente está lista para viajar y luego que le salgan con que no se puede. Representantes de la aerolínea informaron que una falla en el sistema de programación de turnos laborales permitió que todos sus pilotos tomaran vacaciones durante el 17 y el 31 de diciembre, que es la época de mayor demanda por parte de los viajeros. Este problema deja a los pasajeros y a nuestras tripulaciones de vuelo en el limbo. Tenemos una gran cantidad de pilotos y tripulaciones que dependen de un horario confiable, al igual que nuestros pasajeros. El sindicato de pilotos explicó que el sistema está programado para permitir que aquellos con mayor antigüedad tengan prioridad para escoger sus días libres, pero que esto no fue lo que ocurrió, por lo que por el momento American Airlines no tiene pilotos asignados para esos días. Es algo que... increíble, o sea, suspender todo este montón de vuelos atrasaría muchos proyectos de muchas personas que están volando por diferentes razones, trabajo, motivos familiares. Tratando de solucionar el problema, la aerolínea señaló que está ofreciendo incentivos especiales, como el pago del 150% de sus salarios por hora, para que los pilotos trabajen durante la temporada navideña. Y es que son 200 mil vuelos los que están programados para esta temporada navideña, así que a ver qué tal les baja a los de la aerolínea. Y temporada de peligros en casa ante calefactores y conexiones riesgosas que pudieran amargarle la Navidad a muchas familias. Mathew Godínez nos tiene las recomendaciones que emiten los bomberos. La comida nunca falta. Nos expresó Erasmo González sobre qué hace su familia en este tiempo navideño. Hacemos que pozole, que hasta hamburguesas para los niños, champurrado, ponche. Y todo esto con el fin de compartir un buen tiempo con sus seres queridos. Invitando a la familia para que todos, para que haya una reunión bien, el intercambio de regalos. Pero con estas fechas también llega el frío, razón por la cual Angélica coloca calentones alrededor de su casa. Uno en la sala, dependiendo. Si no tenemos en los cuartos, pues una chiquita en el cuarto, otro en la, es grande en la sala. ¿Les ayuda mucho con el frío? Sí, yo soy muy friolenta. No me gusta el frío. Sin embargo, para los bomberos en estos días son los más ocupados, ya que estos elementos son perfectos para provocar un incendio. A veces personas usan un adaptador donde pueden conectar dos o tres enchufes y no lo recomendamos. Es mejor usar este modelo, ya que tienen un breaker y esto podría prevenir un incendio. Además, el bombero Chris Harvey nos explicó sobre los peligros que existen en la cocina. Es muy importante limpiar la estufa, que no haya grasa vieja pegada, porque eso podría crear un incendio. También sugerimos despejar todo lo que está alrededor de la estufa. Otra medida de seguridad es poner papel de aluminio dentro y fuera de la estufa. Los bomberos también les sugieren a todos probar sus detectores de humo y monóxido de carbono en el hogar para verificar que sí están funcionando bien y cambiar las baterías si es necesario. En Sacramento, Matthew Godínez, Somos Noticias Telemundo. Para más información sobre estas noticias de primera plana, conéctate con nosotros visitando nuestra página web telemundo33sacramento.com Momento de darle el primer vistazo al clima. Vamos con Luis Santamaría. Bueno, ya estamos cerrando este mes de noviembre y hemos visto como en estas últimas noches hemos tenido temperaturas un poco más frías de lo normal también para esta noche. Como podemos ver, lo que ocurrió esta mañana, las precipitaciones se estuvieron moviendo hacia el norte del estado de California. Nosotros aquí en Sacramento, bueno, hemos tenido un día mayormente agradable, pero debido a que no vamos a tener muchas nubes en el cielo para esta noche, tendremos, bueno, una noche un poco más fría. Veamos lo que va a estar aconteciendo. Las temperaturas ascenderán por debajo de los 40 grados, 39 en Lincoln, 39 en Sacramento, El Grof y en Wooten también. Esperen una noche mayormente seca y despejada. Si tienen planes para salir, recomendaría sacar esas chaquetas y sus abrigos, 44, temperatura más baja en el Dorado Hills. Para la ciudad de Manteca, Stockton y Modesto también en los bajos 40, con cielos despejados. Y ahora, como podemos ver, para cerrar esa semana laboral y entrar al mes de diciembre, tendremos tiempo mayormente seco. No se prevén precipitaciones. Mañana por la mañana, un día agradable, pero después será para el sábado, cuando estén regresando las precipitaciones hacia el norte de Sacramento. Eso es todo de mi parte. Más adelante tendré su pronóstico extendido. Gracias, Luis. En Puerto Rico sigue la crisis humanitaria. Y ahora, cuando el gobierno no resuelve la situación, el pueblo está tomando acciones y pone manos a la obra. Los detalles se los tenemos enseguida. Para ustedes que nos están viendo en Facebook, las noticias continúan en 60 segundos en Telemundo 33. Siga con nosotros en la tele. Ante la presencia de grupos armados, miles de indígenas en Chiapas están abandonando sus comunidades. Más adelante, los detalles. Más adelante, los detalles se los tenemos en México. ¡Más adelante! Más adelante, los detalles se los tenemos en la tele. Más adelante, los detalles se los tenemos en la tele.